Hoy es lunes, ¿qué te hago? Hoy siento frío en Madrid Yo jugando al que te olvido Y tú olvidarás desde el mundo Nos estamos volviendo locos, locos, locos No quiero perderme, yo tampoco Ya está bien de tanta mierda Tú sin mí, yo sin ti Dices que estás pensando en mí Cuando te amanece Cuando quedas poco en la botella te apareces Cuando vas a casa ya no hay nadie que te abese Ya no estás tan bien como parece Intenté olvidarte con tu amiga el otro día Y ahora con la botella vacía He pensado en llamarte pero nunca me atrevía Cometí una rapa en mala mía Aire, mi lote de sexo y baile Al final del toro no te encontré Porque como tú no hay nadie Aire, mi lote de sexo y baile Al final del toro no te encontré Porque como tú no hay nadie Si no lo sé es lo que te pone nervioso Y un par de gente que son unos mentirosos Si me dio uno trago yo tranquilo y me lo gozo No le paro a nadie, soy mi coro de envidiosos Que digan lo que quieran Son zorros como banderas No ven la forma de tenerme como quieran Lo bueno es llegar a mí Siempre pendiente a ti ¿Qué pena? Y al ver que nunca pude superarlo Pues me mudé a Marbella Para olvidarme de ella Pero cada noche era una fiesta Régame botella pa' olvidarme de esta La vibra que dejó mi vida envuelta No sé si será verdad lo que por ahí me cuenta En un reservado se escondía Tomando una copa de champaña en fría Bajo las estrellas de mi Andalucía Bailando en estalas yo la vi encendía Brilla como un sarra Ay, 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 ay Es la mujer más bella Brilla como estrella que mi corazón Baila, mil noches de sexto y baile Al final del toro no te encontré Porque como tú no hay nadie Baila, mil noches de sexto y baile Al final del toro no te encontré Porque como tú no hay nadie Cero, cero, que me ponen muy orgulloso Y un par de gente que son unos mentirosos Si se dan a cago yo tranquilo me lobo No le pago a nadie a c... Baila, mil noches de sexto y baile Al final del toro no te encontré Porque como tú no hay nadie